Bienvenidos a Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com. Miren, en nuestra página tienen la colección completa de los programas Gerencia para Todos en radio y televisión. También tienen artículos gerenciales resumidos, la guía laboral, el blog de intercambio gerencial. Por cierto, nuestro Twitter, arroba gerenciatodos, es multilingüe. Quiero mencionar esto porque, claro, muchas personas nos han hecho observaciones al respecto, pero debo decir que tenemos seguidores y personas con las que compartimos información a nivel global. Por eso el Twitter es multilingüe. Está en inglés, por supuesto en español, está en francés y en alemán, para intercambiar información globalmente. Así que aprovechen arroba gerenciatodos. Por cierto, hoy nos acompaña un emprendedor venezolano de carácter global. Él es Otto Hersen, un empresario muy joven venezolano que está realizando un emprendimiento en el tema de moda y diseño de una manera global. Está desarrollando con mucho vigor su proyecto en Asia. Bienvenido. Hola, amigo. Otto. ¿Cómo estás? A Gerencia para Todos. Y bueno, gracias a toda la audiencia que nos está viendo a partir de este momento con tu programa, justamente. Y sumamente agradecido de estar acá contigo, hablando de todos los proyectos que tenemos nosotros bajo la firma de Otto Hersen, en este caso, y todos los programas y proyectos que tenemos ya en cumplimiento en toda Asia, en Europa. Qué bueno. Queremos ir paso a paso, sobre todo para los emprendedores en Venezuela y el mundo, que nos ven gracias a ver TV Noticias y su señal global. Otto, tú originalmente eres abogado y comunicador social, pero queremos conocer la historia de tu emprendimiento personal, dónde inició este emprendimiento en el mundo del diseño y la moda como empresario y cómo pudiste hacer la evolución a globalizar tu empresa. Bueno, básicamente yo vengo de una familia de diseños o diseñadoras en este caso. Mi mamá es una gran orfebre conocida que actualmente hace alta costura, que es Mila Toledo. Y bueno, ya tiene más de 30 años de trayectoria. Y como dice el dicho popular, hijo de gato, cazar ratones. Me tocó cazar ratones, obviamente. Por cierto que tu mamá diseña, ha diseñado toda la orfebería del concurso de Mil Venezuela, entre otras. Entre otros certámenes como en Mil España y muchos otros certámenes de belleza. Y no solamente, también en los cartosos sultanados de allá en Malasia. Y hemos presentado colecciones con la firma de mi mamá en varias partes del mundo. Y ahorita nos vamos para Nueva York, al Fashion Week International, del Mercedes-Benz, justamente. A presentar esta nueva colección de Mila Toledo de alta costura. Pero a su vez, también me toca a mí presentar lo que es mi colección internacional de Otto Gersen. Que es, obviamente, la vanguardia masculina a nivel internacional de todo lo que es alta costura para el hombre. Y lo que es preta porté también para el hombre. La idea es que el hombre normal y el hombre casual y el hombre que también es dinámico, el que trabaja, el que se desenvolve en una empresa, pueda vestir bien en todo momento y poder desenvolverse a través de su imagen. O lo que proyecte ese hombre y cuánto accesorio y la pinta que podemos tener. Sí. Ahí quisiera preguntarte, hacerte algunas preguntas. Cuando iniciaste el proyecto en Venezuela, entiendo que también con mucho éxito, en algún momento pensaste, bueno, esto que estamos haciendo en Venezuela con éxito, quiero hacerlo a nivel global. Claro. Pero, ¿por qué escogiste originalmente, y corrígeme si no es así, Asia? Bueno, digamos que se presentó la oportunidad. Los ojos del mundo actualmente están volteados hacia Asia, no solamente en Milán, sino que también es en Asia. De hecho, los grandes desfiles que se están elaborando ahorita están volteados ahorita en Asia. Y los asiáticos, en este caso, comen moda. Y han sabido proyectar la moda no solamente para Europa, sino para toda nuestra cultura, además. Y cuando le dije yo a Mila, que estábamos haciendo obviamente la firma, Otto Hersen, en este caso, que es la fusión que vamos a tener en cuanto a lo que es hombre y mujer, yo le dije, mira, yo pienso que en Venezuela hay una buena vanguardia, hay un buen proyecto, hay una buena economía en el término de la moda. Porque la moda parece mentira, es una cosa que se come en todas partes. En países pobres o ricos siempre vendemos lo que es la moda. O en crisis, igual la moda puede estar ahí. O en crisis, la moda siempre está ahí. O sea, siempre ves a las mujeres con un zarcillo, con un zapato, con un hombre. Siempre ves el buen gusto, siempre en cualquier parte del mundo. Y le dije a Mila, yo creo que Venezuela, para los diseñadores, tenemos como un tope importante, ¿no? Y es la única gran pasarela que tenemos que se llama Miss Venezuela. Pero, yo le dije también a ella, pero qué más allá de un certamen de belleza que obviamente compartimos y queremos muchísimo. Y que es global también. Y que es global. El certamen que vende. Y que Venezuela se ve globalmente. Y le dije a Mila, mira, Mila, me voy básicamente porque tengo proyección. No solamente como lo tuviste tú en una oportunidad y lo tienes tú en Europa, sino que me voy a probar en Asia. Voy a lanzarme. El aventurero de mi casa siempre he sido yo, para hacerte franco. Y le dije, mira, me voy. Tengo unas buenas conexiones. Me quiero ir a Asia, voy a Malasia, justamente, a Kuala Lumpur. Y voy a ver qué tal podemos probar la moda allá y poder llevar no solamente tu nombre como firma, sino también la mía afuera. A ver cómo cala. En Malasia, obviamente, el tema masculino es más pegado con el de las mujeres. Bueno, hoy vamos a hacer una captación de nuevos televidentes para ver TV Noticias en Malasia. En Malasia, claro. Gracias a ti, que ya estamos haciendo la promoción de este programa allá. Así es. Sí, ya a partir de este momento ya estaremos en promoción, nos están viendo en este momento. Y le dije a Mila, vamos a luchar, vamos a proyectar y acodearnos más con firmas como Bulgari, Versace, vamos a darle duro con eso. Y yo siempre he creído que uno debe disparar algo y buscar la luna. Y cuando le dejas la luna, vas a buscar y buscas otro planeta, otra estrella solar, la más grande que puedas. Y siempre la vas a captar. Siempre he creído en eso. ¿Y cuál ha sido tu experiencia hasta ahora en esos mercados asiáticos? ¿Qué has visto? Inclusive, ¿qué dificultades has conseguido? ¿Qué logros has tenido hasta ahora en estos mercados asiáticos? Dificultades ninguno, para serte franco. Debo agradecer muchísimo que entré por una puerta grande en Asia. Y actualmente hemos firmado con cadenas importantísimas, como es la cadena Isatán. Y obviamente tenemos una conexión ahora de sociedad con una gran joyería en Malasia, que es mi socio, Navid, que está por allá en Malasia, a quien le mando un gran saludo. Háblanos de tu socio, Navid. ¿Cómo lo conociste? ¿Quién es? Para que todos conozcamos. ¿Cuál es la trayectoria de este socio? ¿Y por qué te asociaste con él? Bueno, todo arrancó básicamente, yo había ido al Fashion Week recientemente en Malasia, que habían realizado en el Stahl Hill, en un gran centro comercial, donde se encuentra obviamente la joyería, en este caso. Y tuvimos conexión con una gran amiga mía, que es modelo, Lucía, es mexicana y está radicada allá en Malasia. Y ella me llevó a donde un amigo de ella, que hicimos una fiesta en mi casa allá en Malasia, que fueron muchísima gente de la sociedad allá de Malasia. Y fue Roslan, un gran amigo mío ahora también, y fue el que me hizo la conexión con Navid. Y Navid, obviamente, es un dato cónde de allá, perteneciente también a los 14 sultanados allá en Malasia. Y es gran amigo y gran socio, además, allá en Malasia. Y así logramos crear esta sociedad entre ambas firmas, en este caso, entre Mila Toledo, que es la firma que estoy llevando, incluso a nivel empresarial, ¿ok? Ya no tanto en la cabeza como estaba, sino es una de las tantas empresas que llevo ahora. Hicimos esta sociedad y, bueno, con Mila Toledo lo que logramos fue la fusión de realizar joyas reales. Estoy hablando de diamantes, brillantes, esmeraldas, rubíes, oro, ese tipo de cosas para esta gran cadena, que no solamente está en toda Asia, sino que también está en toda Europa. Estamos también, por supuesto, en Dubái, que es uno de los bellos países, además. Y, asimismo, estamos haciendo la fusión con mi firma en lo que es joyería para el hombre. Si bien es cierto, en Asia los hombres usamos lo que son brillantes, anillos. Bueno, no los puedo usar acá porque es otro tipo de cultura, pero usamos también joyas reales, grandes e importantes. Recordemos que para el asiático las joyas son sinónimo de poder en muchos aspectos. Sí. Y que pueden ser accesibles cuando tienes un cierto target, además. Y, por cierto, culturalmente tuviste algún tipo de dificultad o facilidad porque también se pueden percibir los contrastes, ¿no? Entre lo que puede ser cómo hacer negocios en Venezuela y cómo hacer negocios allá. ¿Qué pasó? A ver, yo no hablo muy, el Bajasa, allá hablan Bajasa, pero también hablan inglés. Y sin hablar Bajasa y el inglés, logré hacer grandes conexiones. No me preguntes cómo, sin hablar el Bajasa, pero lo logré. Y con respecto a lo que es la cultura, sí hay cierto choque, ¿no? No fue mi caso. Realmente nunca tuve un choque cultural con ellos. Siempre y cuando tú respetes lo que es la condición de cultura, la condición religiosa, nunca vas a tener un choque con nadie. Ellos me respetan a mí, yo respeto su condición incluso en cultura y no pasa nada. Creo que es la base de la comunicación humana. Pero, estando en una de las calles en Malasia, viendo piedras justamente para las colecciones, recuerdo que pasé por un lugar de un vendedor chino que vendía esta piedra ámbar. Normalmente, para quienes sabemos de piedra, vemos la piedra y la sabemos identificar de manera rápida, la verdad. Pero también tenemos un factor que quienes reconocemos piedras, todo va para la boca. O sea, quieres tactar si una piedra es real, tú te la llevas a la boca o a los dientes. Así. Bueno, el hombre cuando me lleve la piedra a la boca, bueno, me armó un escándalo en chino que gracias a Dios yo nunca entendí, la verdad. Pero me armó el escándalo y el hombre me decía que dejara eso allí, que lo dejara quieto porque el que trabaja con él me lo decía en inglés, pero muy amable. Y yo le decía, bueno, pero disculpe, pero yo lo dejo allí, pero probando igualito la piedra. Pero fue un escándalo, no sé qué tema religioso tendrán ellos con el ámbar y esa conexión. El hombre incluso fue a lavar la piedra mientras me insultaba, me decía de todo. Creo que fue el único choque que tuve cultural con ellos, cosa que no entendí porque cuando vendes piedras, debes estar acostumbrado como lo que son las perlas, a que todo va para la boca para sentir si es o no es. Fíjate, hay algo también interesante en eso que mencionas de la cultura y es la oportunidad también que ellos le están dando, en este caso, a un emprendedor, a un empresario venezolano, para trabajar y competir ahí. Y voy a ese tema, es decir, ¿tú sientes que tus ideas de diseño, la trayectoria que tienes conjuntamente con tu familia hacen que tu emprendimiento sea competitivo en un mercado asiático o lo ves muy lejos? No, para nada. ¿Cómo ves tú, cómo percibes estratégicamente las ventajas competitivas de tu emprendimiento en Asia? Es bastante competitiva. No lo veo lejos, nunca he sido lejos desde que me bajé del avión. Siempre hubo como, tú sabes qué pasa cuando tú atraes las cosas, la verdad. Yo pienso que todo se me vio tan fácil, pero cuando tú vas con un objetivo, vienes trotando y realmente te encuentras a alguien y ese alguien te dice, yo soy zutano de tal y hago esto y porque no hacemos esto y esto y esto. Y la cosa va creciendo, creciendo, creciendo. Y cuando vienes a ver, estás montado en un imperio que dices, wow, ¿en qué momento parpadeé? Y ahora tenemos una tienda en Start Here. ¿En qué momento sucedió esto tan rápido? Y cuando firmas contratos internacionales con grandes cadenas, dices, wow, o sea, estoy en el mercado asiático y no solamente asiático, sino que también estoy en un mercado europeo. Entonces, recientemente me voy ahorita nuevamente para Europa, me voy a París a finiquitar unos contratos allá con respecto a lo que es mi firma en Otto Hersey. Y estás produciendo, esas piezas se producen en Venezuela, las produces allá también, como el tema de la producción. El tema de la producción, tenemos producción obviamente en Venezuela, tenemos producción obviamente en Asia, tenemos producción, ahorita voy a hacer lo que voy a montar la producción en París, voy a montar la producción ahorita en Nueva York, porque pienso que debemos tener casas matrices en todos los lugares donde nos movemos. Es parte del éxito, además. Es parte de decir, aquí estamos, aquí producimos y no tenemos que tener esos engorrosos momentos de que realmente la mercancía hay que esperarla, ya diseñada o no diseñada. Entonces, la base está en tener las bases reales en un lugar. Otra cosa que nos llama la atención es el tema del diseño. Es decir, cuando ustedes se sientan a pensar en, por ejemplo, en el caso de la ofrevería o en el caso de otros diseños de otro tipo, quisiera también conocer cuál es la gama de productos que ustedes diseñan, pero también el tema de la creatividad. Tienes un equipo, la creatividad es totalmente tuya, conjuntamente con tu familia. ¿Cómo manejas el tema de la creatividad y cómo manejas el tema de la gama de productos? Bueno, fíjate lo siguiente. La creatividad siempre uno la ha tenido. Normalmente el 90% es pura creatividad de uno. Yo en mi caso trato porque de repente tú dices, wow, estoy como enfocado solamente en un diseño y le voy a hacer siempre los primeros en diseño. Y en mi empresa, Otto Gersen, yo tengo, de repente puedo contratar a un diseñador que dedique su tiempo a una pieza bajo un concepto que ya yo tengo. Y de repente es el mismo concepto, va y fulano de tal, no me importa, pero es otra redimensión de lo que ya yo sé. Pero claro, nada más sabroso que cuando tú ves un diseño mío, la gente ya identifique, o Demila Toledo o cualquier diseñador diga, eso es un Otto Gersen, ¿sabes? Hay ciertas cosas que la gente ve e identifica solo con verlo. Y ese es el logro justamente. Y cuando lo ves en la calle, transitar tus piezas, tus logros, se lo ves a una señora, un niño, un muchacho, dices, wow, ahí voy yo, ahí van mis dedos con mi lápiz. Mira, otra cosa es la gama de productos. Es decir, háblanos de qué has diseñado y qué diseñas actualmente. ¿Cuál es la gama? Es decir, entiendo que, por ejemplo, en el caso de los caballeros, diseñas pizacorbatas, yuntas, etc. Sí, en el caso de caballeros son anillos, corbatas, pizacorbatas, como ya tú dijiste, yuntas, corbatas, camisería, trajes, jeans, franelas. Es una gama muy amplia en ready to wear y lo que es alta moda de pret-à-porter y alta costura, además. Como te digo, estamos tratando de manejar todos los targets, no solamente en Venezuela, sino en Latinoamérica, y en Asia, y en todas partes. Y es básicamente lo que estamos diseñando. De hecho, este suéter que tengo puesto es nuestro. O sea, que además se teje y lo distribuimos. Bueno, iré por allá para meter un fiado. Claro. Pero, bueno, me alegra mucho, de verdad, que un venezolano, pues, abriéndonos esos nuevos senderos en Asia. Bueno, precisamente en Asia, hablando de eso, me voy a tratar, o ya me estoy llevando, diseñadores venezolanos para que emprendan con nosotros en Asia. Ya que abrimos esta puerta en Asia para nosotros. Y decir, aquí hay una vendera nuestra venezolana para el mundo entero. Y que Asia va a ser conquistada también por venezolanos. Bueno, excelente. Nos encanta eso, Otto. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta interesante entrevista aquí en Gerencia para Todos. Y, por supuesto, saludando a todos estos nuevos televidentes que has traído. Así es. Bueno, ya nos estarán viendo no solamente en Asia, sino en Turquía, Bali, Indonesia, Malasia, donde están las firmas. Y ya los voy a tuitear a toditos y todos van a estar escribiendo como locos desde allá hasta acá. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a todos los amigos que te acompañan en estos emprendimientos. Gracias. Y, por supuesto, a ustedes por sintonizar VerTV y Gerencia para Todos. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Nos vemos en la próxima. Gracias.